¡Suscríbete al canal! Vean lo que hace la música del mariachi que se expande por toda Latinoamérica. ¿Hay chicas de otro lado que no sean de México? Aquí tenemos Guatemala. Guatemala, levante la mano. ¿De dónde más? De los Estados Unidos. Sí, de los Estados Unidos, que es precisamente la directora, dueña y todo lo que es mariachi divas. Yo soy Cindy Shee, italiana. Ay, miren, italiana, americana, de todo un poco. Otra cosa que también queremos saber es, muchachas, ¿en qué estado social están? Por ejemplo, solteras, casadas, económicas. Un cascada con dos nenes. Ah, mira, ¿de acá? Solteras, porque un mariolín es sin compromiso. Bastante compromiso porque trabajan duro, trabajan en Disneylandia, llevando su música a cada rincón de los Estados Unidos. Sí, todos los días estamos en Disneylandia, en California Adventure, de lunes a domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Y, pues, ahí nos pueden ver todos los días. Para casi todas las visitas. Gracias. Gracias.